Ahí está, con imagen, con imagen a través del sistema multimedia de TV. Muy emocionados, diciéndose algo de lo que ya han charlado por teléfono. Después, en la intimidad, seguramente se van a reentrar, van a charlar mucho más y van a tratar de articular cómo van a hacer la búsqueda de los otros hermanos. La importancia también de los medios de comunicación en esto, porque seguramente alguien que esté escuchando, que esté viendo, o que después vea la red de la web, quizá no van a ver de qué se trata. A ver qué se dice. Vamos. Vamos. Vamos a ver los hermanos. Bueno. Aquí nos encontramos. Muy bien. Bueno. Ahora me escuchas. Bueno. Te la he mencionado. Algunas palabras. Esa inició esta búsqueda. Se reencuentran. Y vamos a... A ver cómo continúa. Y más adelante podemos hablar de... Hablamos con... Hablamos con... Hablamos con... Hablamos, ¿no? Y me interesa de preguntar cómo está viviendo este momento, cómo lo imaginó. Sí, me imaginé que... Era una búsqueda y... Y siempre lo busqué. En todo lado lo busqué. Sí. Y agradezco a la gente que pudimos traer acá para encontrarme con ellos. Sí. Y si me ayudó a dar la información para que... Sí. Y si me ayudó a dar la información para que... ... el encuentro pudiera ser posible. Para eso, sí. Yo he dicho la información y todo. Bueno, sí que no puedo dar porque lo tenía todo. De... De ninguno, de no. ¿Cuántos años tenía en el momento de la separación? Sí. Ocho. Ocho años tenía. ¿Cuántos años tenía en el momento? ¿Cuántos años tenía en el momento de la separación? Sí. Sí. Yo me... ... de un viejito... ... de un viejito... ... de un viejito... ... de un viejito... ¿Y el estilo dónde la llevó? ¿Quieres? Padre A ... más, el viejito... ... de un viejito pequeño. Y donde estaba... ¿Tienes cuantos ، på photo? ¿Eh? No sé dónde están mis hermanos. ¿Dónde están mis hermanos? Están como 13, 14. ¿Va a seguir ahora buscando a los otros hermanos? ¿Qué es lo que está buscando a los otros hermanos? ¿La hermana? ¿Qué es lo que están viendo en este momento? ¿Qué le diría a su hermano? ¿Cómo se llama? ¿Qué saben? Es que con nosotros querían que haga algo para encontrarnos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban esos hermanos? Hay un maldito. Sí, yo también no sé. ¿Por qué me llamaba de Mario? ¿Por qué me llamaba de Mario? ¿Por qué me llamaba de Mario? Sí, el único. Y el otro llamado. ¿La hermana lo dice todo, no? Y los hermanos no la abrazan. Es decir, separados nunca más. No, nunca. No, no, no. Está muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que hablaba de Mario? ¿Qué es lo que ha hablado de usted? Con mi hijita. Mi hija doctor, ¿el rol de mamando, mamá? ¿Pertónde está el tránsito, pero está cuando la funda con él? ¿Está siendo directora de sus hermanos? Claro, yo no fui. Es para todo esto. Yo no fui. De mamá, de sacar a todos los chiquitos de la categoría como mi tiempo voy a tener para que a todos a todos tengo dos recuerdos en mi mente a Mario y Mario a ese mar y uno no va a estar en mi corazón y yo me hizo amado y le dijeron una manera un merezco puro estaba en la delicia sí me fue a mi esposo y me dijo me dijo como que se me llama hay un llamado que me contaron a tu hermano no, ya no me dijo ya no sabía donde estaba yo en este momento como iba a ser lo imagino así como se da sí es así todo y se ha hecho con bastón pero no no tiene bastón ahí está estos hermanos que se han reencontrado los dejamos disfrutar de reencuentro es el mario mayor es el mario mayor es el mario mayor es el abrazo que dice más mil palabras esta situación es total lindo este reencuentro entre los hermanos después de 60 años bueno sin dudas Nacho nos pone muy coteros lo que ha sido esta historia bueno recapitular un poco parte del que escuchamos y tiene que ver con un trabajo de derechos humanos que bueno viene buscando justamente planear esta cuestión de el derecho a la identidad biológica nada más ni nada menos hay que saber de uno de dónde viene cuál es la historia personal quiénes son sus hermanos quiénes son sus papás qué es lo que ha pasado no en el año 2017 no sancionó esta ley la 1725 que habla justamente del derecho a la identidad biológica ahí están sacándose fotitos abrazándose es tan emotivo por ver estas imágenes si todavía no te enganchaste con esta historia hazelo www.aircentaf.com.ar bueno después de lo que fue la inquietud que acercaron hacia derechos humanos comenzó una mitigación con organismos nacionales provinciales municipales para encontrar la familia de Faustina Fernández y se contó a Mario Fernández que es su hermano después de 50 años se encontraron y es realmente una emoción conocer estas dos historias que bueno han tomado caminos difíciles después de lo que ha sido un lamentable hecho de violencia que terminó con la vida de la mamá ¿no? de ellos la verdad es muy difícil Nacho imaginar todo lo que ha pasado estos años como han imaginado este encuentro y será finalmente nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí emotivo ¿no? y la visión y la visión de encontrar a otros hermanos sí ojalá Mario sabe que uno ha fallecido ya pero bueno es la emoción de buscar a esos otros hermanos ¿no? y a través de esto aquellos que estén viendo y que cruzcan poco esa historia o sepan de dónde está alguno de estos hermanos pueda dar aviso para que se reencuentren y realmente de una manera esta familia ¿no? la verdad es que sí además cuántas historias cuánto tiempo que ahí recupera ¿no? cuántas anécdotas y bueno adolescencia niñez la verdad emocionante muchas gracias por esta historia Nacho hasta luego Nacho la venta desde el móvil a radio 1340 vení a Valmotors que congelamos los precios por un año sí sí escuchaste bien congelamos los precios por un año vení hoy mismo a Valmotors y ten tu nueva Fiat Tora nafta un away o cronos sin botas fijas por un año que esperás vení a Valmotors quiero cumplir con un mensaje que llegaba en la línea fija de la radio la cabrilla de transporte que si alguien tiene para donar un medicamento que por falta de dinero no pueden comprar es Dios mina en comprimidos si no la puede ayudar 410 370 a la mayoría del centro le dice por favor patrullaje para calle primera junta y Francia ya que por la madrugada los días viernes hay una persona de conocida que pasa a ir a botellas de vidrio ya hicimos la denuncia a la cometería cuarta Ángel de Parque Garay los vecinos de Santiago del Estero de 1600 pedimos al intendente que inicie una campaña de figaciones contra los mosquitos Mariel Candiotis se nos perdió anoche 22 horas un perrito anichetoy de pelaje corto blanco en calle Lavalle e Iturraspes si alguien lo encuentra 410 370 Sara de Guadalupe dice Luis los estoy escuchando que los cumplan muy felices estos 10 años estoy muy feliz por todo lo bueno que están pasando desde la línea fija ha llegado todo esto 410 370 pero antes te pido un favor estás listo tenés que sumarte sumarte a la campaña de juguete de la fundación Mateo Quivo una hermosa oportunidad para ver sonreír a los más chicos hasta el 21 de diciembre tenés tiempo para sacar tu educación a la fundación por cuestiones de salud juguetes deben ser nuevos lavables y material no tóxico es decir no peluches ni telas donde lo puedes acercar a la sede de la fundación Mateo Esquivo Salta y Madrid comunicarle al 0342 154 633 524 fundación Mateo Esquivo Escucha Estás escuchando Ahora vengo Arroz Trimacer Primera calidad Natural Sano Ajo y calorías Nunca se pasa Trimacer La marca del arroz En Bonder Tus Emportes liquidamos todo Venía a ir a Freddy Catarca para sorprenderte con nuestra liquidación total hasta gota stock y pavive precios al costo las mejores macas en Bonder Tus Emportes Inverdibles en el túnel Arroz gallo un hilo cuarenta y nueve con venta Pretty Limón dos litros y guard cuarenta y nueve con noventa Eje fin de gran especial de cervezas Entra al túnel y gana El mejor yo vivo para fiesta o evento Morena son música trocal latina y toda la buena onda que necesitas Morena son para contrataciones 0342 155 95 95 67 Facebook Morena Son Elegí los regalos en Juguetería Piscico Ya estamos horario corrido en nuestros locales hasta el 24 de diciembre todos los días inclusive los domingos En local de todos los de Valle ya lanzamos los temas de reserva de juguete para estas fiestas El único que te angela el precio En estas fiestas se las cuenta Juguetería Piscico el mejor precio garantizado siempre Este fin de año ahorra en tu compra de bebidas llevando champán vino cerveza y fernet a precio machista en DuPo conseguirás ofertas